Es rubia, es de Jerez y 100% artesana. Una cerveza que acaba de salir al mercado y tiene una peculiaridad que la convierte en única. Está elaborada con vino. Como es de Jerez, quisimos darle un toque diferente que no tiene ninguna otra cerveza que sepamos. Un toque de sabor a vino de la tierra con la que estos jóvenes jerezanos quieren marcar la diferencia con otras cervezas artesanas. Un sector en auge. En los últimos cuatro años, 15 cervezas artesanales han salido al mercado en Andalucía. Esta es la primera de Jerez. Hemos estado más de año y medio para dar con la receta, para dar con el sabor que es justo el que buscábamos. No es una mezcla de cerveza y vino, es cerveza con un toque de vino. El resto es secreto, hay cosas que no cuentan. Ni qué tipo ni en qué momento de la receta lleva el vino. Esta cerveza marida absolutamente con todo. Claro que si es producto de la zona, de la tierra, pues todavía mejor. Ana y Miguel son pareja y estaban desempleados. Decidieron convertir su afición en un proyecto empresarial. Pues ahora le llevamos su pedido de 10 cajas. Y tras un mes en el mercado, han comenzado a darse a conocer por los establecimientos de la zona. Su producción es reducida. 200 litros el primer mes, pero aspiran a crecer. Un sueño emprendedor que se hace realidad a través de esta cerveza de toque jerezano. Estamos precisamente con una empresa de transporte para cerrar.